BLOCK 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 BL el quinto, mejor blog del universo horario de verano, básicamente a ver, el blog, el videoblog de esto es solamente para decir horario que tenemos de los live streams de verano hice un vídeo hace poco que decía que eso, que íbamos a poner los horarios, ya que los iba a decir eventualmente los he tenido que preparar ya después de mucho tiempo diciendo, sí, sí de verdad que voy a poner los horarios ya enseguida, ya y marear la perdiz un montonaco, ya sí que vamos a poner los horarios de los live streams para el verano, horarios más bien los días, que juegos vamos a hacer cada día y todo eso hice un straw pool y esas cosas para elegir, no para elegir realmente era para ver un poco lo que le interesaba más a la gente a lo mejor un juego le da prioridad sobre otro respecto a eso, pero el horario más o menos no cambia tanto con lo que tenía pensado así que voy a mostrarlo, podría usarlo podría mostrar, tengo un blog de notas, podría capturar la pantalla y mostrar el blog de notas súper bonito con los horarios, pero no he decidido, madre mía tirar la casa por la ventana y hacer un JPG entonces tenemos el horario aquí más o menos, va a ser un poco a lo mejor puede cambiar alguna cosa pero más o menos la cosa va a estar así aprox aproximadamente a ver los lunes va a estar dividido por días ¿vale? puedo añadir o quitar algún juego de aquí según me salga de gana y sin previo aviso básicamente o sea, pero bueno más o menos la idea va a ser esa organizado por días ¿vale? los lunes Citrus Skylines o ¿vale? si están como dos juegos juntos dentro de un mismo bloque quiere decir que según me apetezca o no pues haré uno u otro a ver y si hay una raya divisora entre varios juegos será que cuando termine uno haré otro prácticamente vale a ver los lunes va a ser el día digamos de los juegos de estos de construir ciudades y cosas por el estilo el Chao Garden prácticamente lo es a ver lo primero Citrus Skylines y Chao World Standard lo de los Chao vamos del Sonic Adventure 2 no va a durar hasta toda la eternidad entonces cuando muestre más o menos las cosas que ya creo que merece la pena cuando no quiero alargarlo hasta la saciedad a lo mejor cuando termine mi ciudad en Citrus Skylines Eurovegas pasaremos a otra cosa y cuando termine lo iré alternando Chao World y Citrus Skylines cuando termine más o menos de mostrar todo lo que más o menos creo que merece la pena mostrar del Chao World Standard pasaremos a CIM Hospital para empezar luego puede cambiar ese juego o puede salir otro pero CIM Hospital es un juego que lo llevará haciendo un tiempo así que eso a ver por cierto el horario de los live scenes será por la tarde más o menos 6-7 de la tarde hasta no sé que me canse aproximadamente por las tardes van a ser por las tardes los live streams vale no sé qué horario exactamente vale pero más o menos a la hora que estamos haciendo los live streams normalmente vale los martes bueno para empezar para dejarlo ya claro los sábados estaba ya decidido hace un tiempo que iba a ser Sonoblade Chronicles y los live streams puede o puede que no se haga un live stream o sea a lo mejor un día por problema de horarios porque no apetezca porque esté echándome la siesta de toda tarde a lo mejor no se va a hacer live stream de forma un poco aleatoria avisaré por twitter supongo y por a lo mejor el propio la propia página de twitch pondría ahí que no se va a hacer live stream o algo así pero bueno eso los sábados siempre eso sin falta será Sonoblade Chronicles a ver martes sobre todo porque vamos a tardar muchísimo o sea que eso Donkey Kong 64 vale en principio martes día de los plataformas entre comillas Donkey Kong 64 y cuando terminemos Donkey Kong 64 aunque llevara tiempo quiero hacerlo 100% como cuando hice Banjo Kazooie y Banjo Tui Banjo Tui no se si realmente fue técnicamente el 100% pero vamos Donkey Kong 64 101% creo que tenía y ese me lo pasé originalmente a 101% o sea que eso cuando terminemos con el Ratchet & Clank luego el siguiente el logotipo es súper pequeño y no es una mierda da igual es el miércoles será el día de los juegos de aventura gráfica por decirlo así y el primero que pone ahí es Sherlock Holmes contra Jack el Destripador no lo he jugado nunca ningún juego de la saga Sherlock Holmes en las rebajas de verano porque eran las rebajas de verano pues dije comprar cosas al azar y dije coño lo de Sherlock Holmes me llama la atención y nunca los he probado entonces de resolver misterios es Sherlock Holmes es de Sherlock Holmes de resolver misterios asesinatos y esas movidas entonces ¿por qué no? digo vamos a probarlo a ver y a lo mejor luego hago las secuelas o si veo que no a lo mejor el estilo de juego no es muy no es muy bueno a lo mejor lo cambio por Sammy Max Hit The Road el juego de Sammy Max de de creo que no sé si eran de MS2 no eran Windows 95 a lo mejor el juego este retro está en Google Games o sea que no me importa creo que está en Google Games espero que sí bueno da igual Sammy Max Hit The Road el antiguo el más viejaco no los que han sacado luego Telltale aunque tal vez eventualmente si nos quedamos sin juegos en ese día podemos llegar a hacerlos tal vez se pueden añadir y ya digo quitar juegos así un poco si veo que no funcionan o añadir juegos si no se nos acaban los juegos que hay aquí vale los jueves sería un poco el día de los juegos así online puede haber más ya se me ocurrió alguna otra cosa el Doom no sabe así ponerlo el viernes o el jueves a lo mejor el Doom lo cambio el jueves y quién sabe vale el jueves y el viernes son un poco días así de juego online el jueves un poco más libre un poco más sin tanta porque GTA V online que lo tengo en PC será en PC por cierto no lo he dicho en PC es un poco más perder el tiempo por ahí por la ciudad es un poco más relajado que no a lo mejor Mario Kart o Burnout que hay objetivos que hacer y cosas así en Map Bros y eso vale y el Doom no sé si porque el Doom se puede mostrar mods y cosas online o incluso si me aburro puedo jugar la historia por la historia quiero decir el modo normal el modo clásico del Doom o del Doom 2 o de los dos pero bueno jueves GTA V he puesto y Fantasy Star Online 2 en principio si a lo mejor algún día me apetece investigar alguna cosa innovar o ha salido un juego que me interesa a ver vamos a ponerlo el jueves o el viernes yo que sé van a ser un poco los días bonus a ver meter cosas ahí generalmente para jugar online para jugar multijugador con el chat y todo eso Fantasy Star Online 2 eventualmente haré un tutorial otra vez no como el que hice antes que está desactualizadísimo hace un par de años o tres no me acuerdo de cómo registrarse en el juego y todo eso porque está en japonés y poner el parche al inglés y todas las movidas eventualmente se subirá eso viernes ya más o menos lo he dicho un poco también juegos de estos que estábamos haciendo a veces para competición y todo eso viernes un poco el día de la competición básicamente son juegos de enfrentamiento boom técnicamente lo puede ser tiene modo competitivo pero tiene modo cooperativo pero bueno Mario Kart 8 Smash Bros. Wii U Smash Bros. Wii U una anotación que decir no será desde el principio Smash Bros. Wii U vamos a esperar un par de semanas por lo menos a ver si anuncian lo de los torneos porque es que no tengo buena forma de jugar a 4 online la configuración que tengo de router entonces es un poco lioso de explicar pero no funciona especialmente bien con con el Smash Bros. con Mario Kart 8 sí funciona bastante bien pero con el Smash Bros. como necesita estar al milisegundo los movimientos registrados jugar a 4 es imposible jugar a 2 es soportable pero jugar a 4 hay gente que le va bien a mí no me va bien pero porque tengo dos routers conectados entre sí es una movida entonces la la NAT que tengo es castañera y y no va bien para para el Smash Bros. la idea era hacer el Smash Bros. cuando anunciaran lo de los torneos ya que los iban a sacar definitivamente en E3 no dijeron na y no se sabe cuándo van a salir los torneos para poder organizar un torneo y hacer enfrentamientos de uno contra uno que sea una cosa que se pueda hacer que esté medio bien hecha no tener que hacer enfrentamientos uno contra uno todo el rato la gente yo me quiero meter en el combate y siempre es un coñazo intentamos hacerlo hace algún tiempo y fue un coñazo intentar organizar lo del Smash Bros. o sea que en principio seguramente no Burnout Paradise tiene modo online la versión de PC también por cierto puedo jugar a la historia si veo que tal si veo que a lo mejor no hay gente pues juego a la historia y lo subo luego a Youtube una parte de la historia y otra parte de lo online y si hay gente para jugar online se puede jugar online o meterme a hacer movidas online aún hay gente jugando al Burnout Paradise tropas creo luego ayuda que el resto de juegos de coches que hayan sacado que es Need for Speed y cosas así que han sacado después han sido una mierda patatera así que mira eso ayuda y Doom ya digo seguramente con Skull Tag no espérate Skull Tag era como se llamaba antes Zandronum jugar online a mods y cosas así del Doom y movidas que tiene el sábado autodescriptivo la serie principal Xenoblade Chronicles intentaré esa serie si que empezarla a las 6 y terminarla a las 9 a las 10 por lo menos 3 horas de Xenoblade está bien esa es la serie principal la que ya está decidida desde hace mil años y estaba retrasando hasta lo inevitable para no hacerla pero ya tendré que hacerla definitivamente la versión de Wii evidentemente por la de New 3DS Andy Galesden por culo y domingos vale empezaremos con Persona 3 y cuando terminemos los domingos va a ser va a ser el día relajado la persona es una serie larga de hacer bastante larga imagino que menos que Xenoblade pero va a ser largo de hacer pero me lo voy a tomar sin prisa supongo la gente que conozca la serie de personas hablamos a menos de lo que va pero empezaremos por Persona 3 y cuando terminemos Persona 3 pasemos al Persona 4 Golden que es la versión de PS Vita por cierto pero vamos a tomárnoslo con calma vamos a ir preguntando en el chat a lo mejor en alguna decisión no hay tampoco tantas decisiones que tomar el juego es un poco mentiroso pero pero no si hay cosas que hacer un poco preguntaré a lo mejor en el chat que hacemos hoy te despiertas el lunes por la mañana y dices que hago me voy a las recreativas a viciarme y me salto el colegio es una especie de mezcla para que no lo sepan pero un RPG tradicional relativamente tradicional las mecánicas son un poco distintas con un simulador de estos de vida de estos de lunes que haces y tienes opciones para irte por ahí tienes opciones de hacer unas cosas u otras y te suben estadísticas y te dan movidas y no se está bien pues ya digo empezaremos con Persona 3 y eventualmente avanzaremos a Persona 4 Golden eventualmente y nada más creo como ya digo seguramente salvo el domingo y el sábado que están un poco fijos el resto de días siempre que sean del tipo de juego que de ese mismo día los lunes a lo mejor otro simulador de estos de crear ciudades o similares se puede meter ahí en lugar de otro o un día se hace uno de esos porque sí otro de plataformas eso ya va a ser un poco más difícil los martes pero quien sabe a lo mejor si se acaba Donkey con 64 y Ratchet & Clank que lo dudo nos va a llevar tiempo se puede meter otro juego por ahí los miércoles de aventura gráfica a lo mejor se puede meter otro por ahí a lo mejor después de Jack el destripador contra Sherlock Holmes nos apetece hacer otro distinto pues se mete no sé se puede cambiar un poco el horario es un poco variable pero esto va a ser más o menos el esto va a ser más o menos el horario como se va a quedar no creo que varía mucho pero puede variar y ya está ya está ya está ahora sí ya está hemos tardado un montón pero la gente aún tendrá muchísimas dudas el horario será más o menos a las 6 o a las 7 de la tarde aproximadamente cuando quiero empezar los live streams se dan casi diarios a lo mejor algún día por lo que sea no se puede hacer live stream pero intentaré hacer live stream ya todos los días ahora ya sí y seguramente el primer live stream para dejarlo bien preparado sin tener que que liarla así muy parda va a ser el 4 de julio o sea dentro de dos días de que suba este vídeo este vídeo se va a subir súper por la noche porque soy así 4 es el 4 si es el 4 el sábado 4 empezaremos con Xenoblade otra vez Xenoblade Chronicles ahí en la Wii pues eso el 4 empezamos ya seguro y ya intentaré todos los días ir ir haciendo los live streams y subiéndolos seguramente los live streams luego subiré a YouTube no van a estar una mierda editados o sea si es que no da tiempo o sea no hay horas en el día pero bueno se irán subiendo las cosas y eso así que nada nos vemos con los live streams y todo eso adiós como la reina adiós